El viaje del héroe es un modelo de transformación algorítmica. Estos modelos de las vivencias que debemos afrontar al dejar la zona de confort de nuestra realidad percibida. Un héroe anhela algo pendiente de cumplir. Seguirá una serie de pasos de transformación para descubrir una profunda necesidad inconsciente. Para que una historia nos atrape en un nivel emotivo, debemos empatizar con el héroe. Nos identificamos con gente como nosotros, que percibe el mismo mundo que nosotros. Esto no significa que el héroe deba ser bueno, pero es imperativo que sea alguien con quien podemos identificarnos. A los héroes los mueven impulsos universales que todos podemos entender. Todos queremos ser amados y comprendidos. Todos queremos salir adelante, sobrevivir o reparar errores e injusticias del pasado. Sentimos empatía con gente entrañable ante la injusticia, cuya percepción de la realidad puede ser la correcta y más cuando pelean contra un sistema opresor. Casi todos los héroes siguen una curva de cambio donde al final de la historia ya no son la misma persona. Pueden comenzar con apatía, soberbia, indecisión. Al final de la curva pueden ser activos, humildes y decididos. Algunos héroes no cambian. En vez de ello, controlan su propia narrativa. Así que empujan para que el resto del mundo cambie. Se pondrán a prueba sus ideas para ver qué tanto empatan con el mundo físico. Si no hay ajuste con la realidad, la curva del héroe es una tragedia. Si su percepción de la realidad es verdad, entonces el mundo ya no es una tragedia. La narración de historias es la forma de hacer que la gente tenga una nueva visión de la vida y de experimentar al gorila de 350 kilos que camina en el escenario sin que el público lo sepa. Nos gusta que se demuestre lo erróneo de nuestros prejuicios al satisfacer una necesidad más honda e importante que estaba pendiente. Una buena historia puede cambiar nuestra percepción y ayudarnos a superar los prejuicios de nuestra percepción de la realidad. El mundo ordinario del héroe conlleva estancamiento. Podría asumirse que el héroe lleva una vida monótona, donde los modelos de significado parecen no cambiar. Puede que el héroe esté cómodo con su rutina, o no, y quiera mantenerse lo suficientemente predecible para todos en la tribu. Pero las cosas no están destinadas a permanecer así siempre. No pueden. Si nos estancamos mucho tiempo, significa que, en otro lugar, alguien más, otro grupo, está recabando recursos o construyendo una infraestructura distinta que podría derribar nuestro mundo de significado. El contraste entre el mundo ordinario y el mundo especial es claro. En El mago de Oz, Dorothy, comienza en un mundo tedioso y sin color. Pero entonces, se transforma al mundo de Oz. Una nueva realidad brillante. En las películas de guerra, el héroe se transporta desde un mundo serio y coherente a una guerra industrializada, caótica, sin sentido. Un mundo cuya realidad se vuelve disonante. Y el héroe lucha contra la resistencia para corregir la realidad. Deseando el cambio, el nuevo mundo especial nos saca el lado oscuro, el que no brota en el mundo ordinario, creando ambigüedad, caos y obstáculos que habremos de vencer. Estamos en un círculo continuo. Nos liberamos de un mundo esclavizante y monótono. Convertimos una existencia subyugada en una vida de libertad, la que en algún punto se volverá otra existencia esclavizante. Y así sucesivamente. El héroe recibe una llamada a la aventura que demarcará una línea en la arena. Tal vez el héroe reciba una carta, una llamada o un mensaje que le informará que debe embarcarse en una nueva dirección y la vida está destinada a cambiar. Puede venir en la forma de un mensajero con un sobre o una foto, puede surgir un villano que altere la rutina de la tribu y puede imponerse una nueva realidad en la comunidad. Hay veces que el héroe no tiene opción y será forzado a vivir una experiencia contra su voluntad. Hay héroes que se ofrecen y buscan la aventura, solo para que el mundo exterior los ponga a prueba. La realidad lo pondrá a prueba inexorablemente para certificar que el héroe está listo para cambiar. El héroe enfrentará resistencia implacable durante el viaje. La realidad puede transformarse, mas el héroe está destinado a enfrentar resistencia, pues es parte de la experiencia universal. No importa de qué lado estés en la batalla o en qué equipo juegues, la resistencia es una presencia ineludible. La realidad ha de ser transformada con los obstáculos que el héroe debe vencer, para una mejor comprensión de los distintos ángulos de la realidad circundante. Es raro que un héroe se comprometa al máximo con el mundo nuevo. El héroe luchará contra la llamada a la aventura, una manifestación de la resistencia, la fuerza que nos envuelve a diario. Somos como peces en un acuario y la resistencia es el agua que no podemos ver. Así, antes de que el héroe se vuelva un pez fuera del agua, muy probablemente rechazará la llamada a la aventura, pues se vería cara a cara con una fuerza desafiante. Básicamente, el mundo nuevo volverá al mundo antes conocido en una realidad neutral. Así que el héroe ha de apaciguar a los guardianes en la puerta del cambio. Antes de concretar un cambio dramático en nosotros mismos, tendremos numerosos e inevitables obstáculos. Esas pruebas y obstáculos existen para asegurar que las modificaciones coinciden con la realidad del mundo exterior. La resistencia nos pondrá a prueba antes de hacer ajustes permanentes en nuestra psique. Personas admirables que pueden amarnos incondicionalmente, pero que pueden sentirse cómodas con los patrones de significados que han formado sobre el mundo. Nos gustan los patrones predecibles, pues queremos anticipar el futuro. Creamos rituales e historias para poner a quienes amamos en la misma sintonía. Si una obeza se aparta del rebaño, se arriesga a perder su nexo con el tejido social. Nos gusta creer que ya hemos comprendido las leyes que rigen la realidad actual que vivimos. Rechazar una llamada es inevitable. La resistencia nos pone una dura prueba de realidad antes de dejar lo que pronto serán ruinas. El héroe ha de lidiar con una fuerza que intentará sacarlo de los mundos cambiantes. Un héroe debe apaciguar a una fuerza que intentará descalificarlo para cambiar el mundo. El guardián de la puerta es una energía que puede presentarse de muchas formas. Una fuerza que retará al héroe a pensar dos veces antes de cruzar una línea marcada. Puede ser una energía con la forma de una lucha interna de tipo neurótico. Tal vez el héroe esté lidiando con experiencias pasadas que le han dejado cicatrices. Traumas que trata de ocultar, enterrándolos en su subconsciente. Es una prueba que intentará impedir su compromiso con un viaje que pondrá su mundo de cabeza. Para rebasar al guardián del umbral, el héroe ha de ser un reflejo de la fuerza contra la que intenta luchar. El héroe ha de entender, tal vez empatizar, con un ser que lidia con sus propios problemas internos. En las artes marciales, los combatientes usan la fuerza de sus oponentes contra ellos mismos. Para acercarse a una manada de búfalos, los nativos americanos solían vestir la piel del animal, integrando la caza en sí mismos antes de ir a matar. El héroe podría ser temporalmente el guardián de la puerta. Es una fuerza que lo frena. Lo disuade de ir demasiado lejos en la realidad desconocida. En la sociedad, mucha gente no rebasa al guardián y se queda inmóvil en un mundo de conformidad monótono y estático. En neurociencia, a esta resistencia se le llama factor crítico. Un término que explica la forma en que el subconsciente se protege del pensamiento erróneo. Como un organismo, el cerebro se defiende de los intrusos que intentan corromper sus células. Cuando esta pared se descanse, no habrá un corte. ¡Suscríbete al canal! El héroe ha rechazado la llamada a la aventura, mas para reunir valor y seguir su viaje, obtendrá las habilidades y consejos de alguien anciano y sabio. La palabra mentor tiene la misma raíz griega que mente, inteligencia. El maestro ayuda al héroe entrenándolo y a veces le da obsequios que podrá usar luego en el mundo especial del inconsciente. En general, el mentor es alguien mayor y sabio que ya pasó por una senda similar a la que el héroe ha de transitar. A veces los mentores vienen como un código de ética que darán nuevas pautas al héroe. También pueden venir como alguien que pronto será una sombra en la vida del héroe, burlando al público en tanto cuál es la moral en el mundo especial. A veces, el mentor viene como alguien en decadencia que morirá instruyendo a través de sus errores. El mentor ayudará al héroe hasta cierto punto y entonces, depende del héroe dar el paso hacia el mundo especial. Esta es tu última oportunidad. Después de esto, no hay de vuelta. Tomas la pila azul, la historia se termina, se despertas en tu cama y creas lo que quieras creer. Tomas la pila azul, quedas en Wonderland y te mostro cómo va a ir el cabello de rabito. Miedos y dudas se han confrontado. El guardián de la puerta fue rebasado y el héroe ha alcanzado la línea trazada en la arena. El cruce hacia el mundo especial puede manifestarse como un portal, una puerta, un puente o algo que parezca una entrada. El pasaje puede ser solitario o pleno de color e intensidad. El héroe reúne coraje, mas la valentía se extingue tan pronto como entra en contacto con el mundo especial. Lo más probable es que el héroe caiga de bruces, literal o metafóricamente. El cruce es un evento traumático que pone al héroe de rodillas, que lo vuelve principiante otra vez. El cruce debe mostrar la división entre dos mundos, el mundo de la alerta consciente del héroe y el primer contacto con el mundo del inconsciente. Un claro contraste del antes y el después. El cruce es un poco de voz. No, no puedo dejar que te toucha, eso me dañecerá el objetivo. Solo me sé el balance y el peso de este particular lobo de die. Así que cuando te miras en tu tótem, tú sabes beyond la duda que no estás en el sueño de alguien más. La mayoría de mi equipo, ya sabes. El héroe se ha comprometido a lograr su meta externa. No hay vuelta atrás hacia el mundo ordinario. Lograr su meta externa se vuelve cada vez más difícil y mucho más crítico para él o ella alcanzar la cima del viaje. El héroe comprenderá cosas nuevas del mundo especial al pasar por pruebas que lo obligan a aprender las reglas del mundo nuevo de las que dependen importantes eventos futuros de vida o muerte. El héroe también hará nuevos amigos que lo ayudarán con los obstáculos. El héroe formará parte de un equipo y juntos descubrirán nuevos territorios. Pasarán pruebas en ascenso presionándolos y forzándolos a adaptarse a un mundo nuevo. Para contrarrestar a sus nuevos aliados, el héroe hallará resistencia en la sombra del inconsciente con sus oscuros secuaces. Le llevará un tiempo saber en quién confiar. El héroe debe adaptarse a una realidad nueva que desconoce, tal como un pez que descubre un acuario nuevo. Siente el mundo como si hubiera despertado a un gigante, una manifestación de las oscuras sombras del inconsciente. Los nubarrones del inconsciente funcionan como resistencia, bloqueando el acceso a las metas del héroe, queriendo impedir que siga alterando el equilibrio de la realidad percibida. El héroe y sus amigos ya han alcanzado otra línea en la arena. Aquí, quizás carguen energía, se preparen y organicen antes de entrar en una fase nueva y más peligrosa del inconsciente. El héroe y sus aliados pronto se verán con las crecientes sombras oscuras del mundo especial. Y habrá aún más presión de la resistencia. Se vuelve aún más difícil lograr la meta, pero a la vez mucho más vital alcanzarla. En este punto del viaje se intercambian los roles y quizás haya que reorganizarse para optimizar las acciones como grupo. La resistencia irá en aumento con cada paso que acerque al héroe al objetivo. Cada noticia buena será por consecuencia un golpe para la resistencia. El héroe enfrenta a las fuerzas oscuras que evocan dudas y conflictos, con las emociones reprimidas que le impiden evolucionar en otro modo de existencia. El acercamiento a la cueva más profunda es como un submundo del mundo especial. Es como una caja dentro de otra caja más compleja. El equipo cruzará una subdivisión en el inconsciente que lo adentra más en el mundo especial. Una parte fractal del mundo nuevo que hay que quitar y entender para dar con algo más profundo y vital. Queremos potenciar el éxito del héroe y que nuestras emociones empaticen cada vez más con un personaje que ya es parte nuestra. El acercamiento es un descenso o ascenso gradual hacia una revelación que quizás el héroe no espera. Es la etapa donde las apuestas son cada vez más altas y los héroes hallan la lucha entre la vida y la muerte. Hay el tipo de urgencia de quien ve una bomba de tiempo donde los segundos y la destreza son vitales. En esta etapa unos son promovidos mientras otros quizás sean heridos por la resistencia. El héroe y sus aliados pueden entrar en la mente y territorio del adversario siendo temporalmente el enemigo. Pueden camuflarse con el enemigo usando sus colores, uniformes o disfraces. Quizás usen la violencia si es necesario para invadir la caverna más profunda de la resistencia, lo que puede llevarlos a vivir un momento de no escapatoria como ratas atrapadas en un laberinto. Este es un punto crítico en la historia pues los eventos previos han culminado en una verdad. se revela contundentemente en qué consiste la nueva realidad del mundo especial. Tal evento único es una ruptura total con el pasado. Es un momento en el que el viejo Joe muere en la etapa donde el héroe encara a su sombra. ¿Es eso lo más que puedes hacer? ¡Tienes que tienes que matar a mí! Y aquí es mi pequeño secreto. La proyección de sus miedos y las fuerzas lo paralizan para que se someta a la resistencia. La confrontación con la sombra lleva a un momento en que el público siente que todo está perdido y el héroe puede morir. La proyección de sus miedos Sin embargo, en medio de la crisis, el héroe puede levantarse por una revelación de lo que significa estar en el mundo especial. Y al fin, Tom vence a la resistencia con un golpe mortal. Get up. Tom vence a la resistencia con un golpe mortal. Tom vence a la resistencia con un golpe mortal. Tom vence a la resistencia con un golpe mortal. Y el héroe tiene una epifanía. Se ha vuelto más grande que la resistencia. Es el rey de su propia historia. Tiene el control de su propia narrativa. El héroe tuvo una resurrección. Es como si emergiera respirando tras una experiencia cercana a la muerte. Sentimos como si hubiéramos muerto con él y dejáramos una vieja carcasa detrás. Emergimos del viaje con un mejor entendimiento de lo que significa estar vivo. Amor Dear Red, if you're reading this you've gotten out and if you've come this far maybe you're willing to come a little further. Oh, uh, how doth the little crocodile improve his shining tail And pour the waters off the... Alice, what are you talking about? It wasn't a dream, it was a place And you, and you, and you, and you were there Oh, sure But you couldn't have been, could you? Oh, we dream lots of silly things when we... No, Aunt Em, this was a real, truly live place And I remember that some of it wasn't very nice But most of it was beautiful But just the same, all I kept saying to everybody was I want to go home El viejo ego siente que ha trascendido Y que un nuevo ser ha surgido del viaje Come back So we can be young man together again El héroe se mueve diferente Como si él o ella tuviera un estado de conciencia especial totalmente nuevo Quizás el héroe vuelva al mundo ordinario con un enfoque distinto Un don o alguna recompensa que simbolice la transformación A veces, el héroe se da cuenta de que siempre tuvo la recompensa Pero necesitaba toparse con fuerzas peligrosas para valorar lo que ya tenía A menudo la recompensa está refundida en el mundo ordinario, claramente presente Pero está oculta en el inconsciente, invisible por una escasa comprensión de la vida Los narradores buscan que su historia culmine en un crescendo Donde se revele un mensaje de trasfondo El protagonista comprende y quizás quiere mitigar un dolor interno que lo torturaba en el viejo mundo El mundo que lo rodea acepta una nueva realidad La tribu abandona un viejo mundo, su resistencia Y al fin, cambia para bien El clímax debe arrasar con el subconsciente del público Para que su mente se rinda ante una nueva perspectiva El clímax es un nuevo prisma Una lente más clara En la que el público puede ver algo que antes era imperceptible El público cede el control Y se rinde ante la sensación trascendente de consciencia transformadora El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público El clímax debe arrasar con el subconsciente del público Gracias por ver el video